¿Qué hacemos por la city? ¿Tú qué es lo que sueles hacer fuera de servicio? Pues no, antes de servicio estaba tratando de averiguar cómo se trabajaba así de minero y de correos, pero de ahí... Ah bueno, yo fuera de servicio pues mato. A ver, broma, broma. Ya me jodería, trabajar para revivir y lolear para matar, ¿sabes? Bueno, hay negocio redondo, hostia. A ver, aparecí. ¡Mi carro, no! No, no, hasta mi carro. ¿Tú tienes carros? Ya no tengo nada. No, pero tienes el... ¿Tú cuánto dinero tienes? Tengo 100 K, nomás. ¿Quieres que te deje 100 K? Y te compras el coche que tenía yo que corría rápido. Bueno. ¿Y te vas a tunearlo? ¿Se puede hacer eso si hay mecánicos aquí? Sí, sí, sí. Además hay cuatro. A ver, ¿tú cuánto dinero tienes en el banco? Dímelo justo. Sí, sí, a ver. Es 104... ¡Hostia, me ca... Pero... No, me... Esto no puede ser. A ver. ¿Qué pasó? Código negro. Estaba solo entrando en el hospital y... ¡Fuah! Caí en el abismo. Pues espérate, voy contigo. Sí, 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 sí. Pero que no, no puedo bajar ahí abajo. No, de ninguna manera puedo. Ah, pero si estoy abajo. Es que no sé. O sea, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aparecía, aparecía. ¿Qué hago con Tutu? Que hay un muerto. Estoy en la puerta. Estoy en la entrada del hospital. Ah, ¿qué eres tú? No sé. Es que veo... No veo a nadie cerca mío. Solo hay un... ¿Estás muerto? Sí, sí, sí. Estoy muerto. Pero todavía no te hago el rol, loco. ¿Cómo? Que no te hago el rol. Si estás muerto y estás a través y viendo cosas, no puedo... En plan, no puedes hacer el rol. Te voy a reanimar para que reaparezcas arriba. Ah, ya, ya, ahí está, ahí está. ¿Vas con ropa morada y un pantalón? Sí, 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 sí. Pero qué loco, caramba. Mira, ha revivido a la ley vergatiza. ¿Estamos los dos? Vale, vamos a cambiarnos. Ahí estamos. A ver, vamos, ahora sí. El código negro... ¡O sea, no! ¿Te caíste? No, yo no me he caído. ¿No? ¡Hostia, qué gafa! A ver, ¿qué será? Bueno, si muero... ¡Hostia! No, 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 pasa. Pasa para el despacho, cojones. Ahí te veo. Por allá... A ver, ahí voy a saltar. Pero algo pasa en el hospital. Está embrujado. ¿Viste que el chico tenía razón? ¿Estás ahí? Sí, sí, que estoy hablando con una chica. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. A ver, me voy. ¡Hasta la vista, bebé! ¡Oh! Me caí otra vez. ¡Oh! Pero... Estoy viendo a Jesucristo. ¡Ah, me estás cargando! Llevando a... Sí, sí, porque es que si no... F. Pero... En verdad podríamos hacer esto y revivirnos todo el rato y tendríamos dineros a tope, ¿eh? Ah, no es mala idea. Pero... Es que... ¿Dónde estás? Que no puedo ni buscarte. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, no sé. Estoy ahorita como en una calle, así. ¿Aparecer por 5 dólares? A ver, está en una ganga. ¿El que está en una ganga? ¿El que está en una ganga, bro? Hostia, su pinche... ¿Pero qué te está pasando por ahí? Pero si acabo de perder todo la... Las cinco metralletas que he tenido. A ver, ya. Ahora sí. Estoy fuera de servicio. Joder, tío. Esto da de servicio y no voy a terminar de fichar y me pone un asilio. Pues no voy a ir, ¿eh? No voy a ir. No, no, no vaya. Dime cuál quieres que te saque. Te voy a decir tres nombres de coches. Dime tú cuál quieres que te saque. Hostia, a ver. El P... Te voy a decir tres nombres. Y dime tú, cuando termino de decir los tres nombres, me dices tú cuál. El P1, LM... P1... El LW, GTR... BUM, W, GTR... RENAULT M. RENAULT M. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El B... ¿El LW, GTR? Sí, pero me está diciendo el código de Among Us. Ya estoy fuera del hospital. ¿Dónde estás? Estoy en la entrada del hospital. Oye, pero el que acabo de sacar gira mucho. ¿Seguro que quieres ese? Oye, gira mucho que se me va el coche en un momento. Hostia. Dio, ¿Tropeo uno o RENAULT? Ya, ya, a ver, el RENAULT. El P1 yo creo que es mejor, ¿eh? Entonces, ¿por qué me pregunto? No. Hola, buenas. Hola, buenas. Hostia. Pero. Marcame, marcame una gasolinera, por favor. Listo, ahí, ahí está. Baje del vehículo, baje del vehículo. Hostia. Baja del coche. Que somos dos MS, anda, por favor. Baja. El otro, que baje también. Tranquila, tranquila, a ver. Sí, sí. Señor, es que somos dos MS, no nos hagan esto. Tú, ven. Hostia. Ven, el que va de negro, ven. Mis siete hijos ya no van a poder comer hoy. Que somos dos humildes. Las manos, levanta las manos. Pero si sois MS, si cobráis lo demasiado para dar dinero a vuestro hijo. No, no, yo acabo de entrar hoy. ¿En serio, Roberto? Y la pistola también, que es de MS. La pistola normal. ¿Qué hago? ¿Qué hago cohesión yo? ¿Qué le voy a decir a Jeremy? ¿Vais a quitarme la pistola? Que la utilizo porque tengo que llevarla de MS, ¿en serio? Carla. Jerónimo. ¿En serio me vas a tener...? Horacio. No. Y PlayStation. ¿Qué les diré a todos ellos? Solo que si te veo no te reviviré. Dios. Bien, bien. Pues ya está. Indicción. ¿Cómo? Un tonto. Señor ladrón, ¿le puedo pedir agua? Aquí no te he matado. ¿Puedes correr? Sí, te le doy. Sí, por favor. Una aguita y un pan nada más. Nada más. ¿Nombre de qué? Yo me llamo Oliver. Y unos pallet decillos, ¿no? Sí, por favor. Ya con eso está bien. Le voy a dar pistachos. Sí, sí, está bien. Sí me gustan. Y también a mis niños. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego, caballero. Hostia. A ver. Debo cargarte, ¿verdad? A ver. Hostia, si Gustavo no era. Perdón. Perdón, Gustavo. No sé si estás ahí y me oyes. Claro, cargar. Ahora. ¿Dónde es el MS? Hostia. Este sería un largo camino. Pero ¿por qué? Y acabo de sacar dinero para comprarle comida a Gustavo. Y lo, y lo, y lo, bueno, al menos, al menos estos ladrones fueron amables porque les pedí comida y me dieron. Que sería, sería, rol loco. ¿Cómo, cómo? Te lo prometo. Escúchame, de su voz me acuerdo. Te lo prometo que cuando venga o esté muerto no lo voy a revivir. ¿Seguro? Para la ley lo llevaré atrás. Es que, la verdad es que te pasaron eso, madre. Chao. Llevo una puta pistola porque me hice el cuerpo de MS que llevo una puta pistola y me la tienen que robar, tío. Pues no, tío. No me sale de la polla. Y yo recuerdo todo porque tú me has dicho todo, ¿sabes? Me lo has recordado tú. Claro, claro. Claro, claro, yo recuerdo todo perfectamente. ¿Y tú estabas grabando? Bueno, es tu día de suerte, sí. Claro, yo tengo aquí una grabadora en el bolsillo. Una grabadora de MS. ¿Pero por qué? No tiene sentido. ¿O tú los conocías? No, no, yo no los conocía. Porque dijeron, sí, que el de negro sígame. Claro, para registrarme mejor de ti porque si cachean, a lo mejor te cachean a ti los dos sin querer. Como un MS, a lo mejor puede tener dos apetidos, tú estás curando a uno y a otro. Estamos al lado y sin querer nos animamos a distintos. ¿Te vas a poner de servicio? Eh, a ver, sí, 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 para curarte. No, no te pongas de servicio. Dale al puntito, si no hay MS. Aló, hola, hola. Oliver, ¿qué idea eres? Sí, a ver, soy 64 ahora. Eso no nos han tirado. Por suerte tenemos un vídeo. Oliver. Sí, sí, aquí estoy. Ah, que tú me has recordado todo lo que ha pasado. Sí. Pero ¿cómo sabéis que se llama Tommy? Pero ¿cómo se llama Tommy? Porque ha dicho, tú lo ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? Creo que lo ha dicho. ¿Él? Ya, pero ¿cómo lo sabe? ¿Quién lo ha dicho? ¿El Nii o algo? ¿Quién lo ha dicho? Creo que él. Dice, estos son tontos. ¿Quién lo ha dicho? El 44 y el 64. El 35. ¿El 35 lo ha dicho? Creo que sí. ¡Siu! O sea, yo he dicho mi propio nombre. No, su compañero ha dicho Tommy, ven. Si mal no recuerdo, la última vez ya le hiciste metagaming. Porque le llamaste Tommy. Atenta a las consecuencias. Así que te voy a meter en jail. Y tú, no sé si lo has dicho o no, pero no tienes nada que ver. Así que ya te puedes ir. Sí, estaba en el hospital. Si me podría llevar o algo. Sí, claro. Muchas gracias. ¡Hop! Vale, ¡hop! ¿Pero qué? Oliver. ¡Hostia! Super normal lo que ha pasado. Ha flipado, ¿eh? Todavía tengo jet lag y todo. Vale, muchas gracias. Vale, ya está. No te preocupes, ¿eh? Por lo otro. O sea, si lo has dicho o no, eso ya da igual. Pero no sé si es tu amigo o no, pero diré que no se puede hacer eso, tío. Que si te están cacheando y que sale el nombre, pues eso no lo puedes hacer, ¿vale? Eso es metagaming. Ah, ya, ya, ya. Está bien. ¿Vale? Sí, sí. Yo soy un poco andemo. Vale, gracias. Hostia, es que el alcalde me trajo al hospital y todo. Pero es que no entiendo. A ver, ¿qué es que ha pasado? ¿Escuchas? ¿Aló? Sí, sí, sí. A ver. Gustavo, ¿qué ha pasado, por favor? Cuéntame. Me han metido en jail. Pero es que no entiendo. Yo solo llegué y dijo, ah, te vas a jail y ya. ¿A ti también? No, no, a mí me dijo que nada, que yo no tenía nada que ver ahí. Vale. Pero no lo sé. Me dijo algo metagaming, me dijo. ¿Y cuánto tiempo lo puso? ¡Le puso 30 minutos! ¿Pero? Sí, sí, dime, Gustavo. ¿Qué estás haciendo ahora? Nada, estaba en el hospital regresando. Chuso, y ahora... Ya será para mañana. ¿Estás bien, Gustavo? Sí, tranquilo. Chota. Nada sí pasa. Y bueno, así termina el capítulo de hoy. Qué bueno, con cosas siempre sorpresas, pero... Que turro por Gustavo. Oliver. Sí, sí. Me tengo que ir a comer, me tengo que disfrutar, ¿vale? Sí, sí, está bien. Nos vemos al día siguiente. Tchau, tchau. No.